Tú lo que quieres es pollo, pollo A ti lo que te gusta es el pollo, pollo Tira lechuga al muslo y la alita El rollo del pollo me tiene loquita Vaya rollo, rollo Tiene pollo, pollo Vaya rollo, rollo Tiene pollo, pollo Vaya rollo, rollo Tiene pollo, pollo Vaya rollo, rollo Tiene pollo, pollo, pollo Tú lo que quieres es A ti lo que te gusta es el pollo Tú lo que quieres es Cómo me ponen las hamburguesitas 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 Tú lo que quieres es pollo, pollo A ti lo que te gusta es el pollo, pollo Tú lo que quieres es pollo, pollo Cómo me ponen las hamburguesitas Tira pechuga, el muro y la agita El rollo del pollo me tiene loquita Tira pechuga, el muro y la agita El rollo del pollo me tiene loquita Vaya rollo, rollo, tiene Vaya rollo, rollo, tiene Vaya rollo, rollo, tiene Vaya rollo, rollo, tiene Pollo, pollo Vaya rollo, rollo, tiene Pollo, pollo Vaya rollo, rollo, tiene Pollo, pollo ¿Y quién tiene el rollo? Pollo, pollo ¡Suscríbete al canal!